El objetivo es definir una estrategia para el sistema penitenciario a través de mesas técnicas en las cuales participan instituciones de seguridad, tal como el Ministerio de la Defensa, la Secretaría Técnica de Seguridad, el Consejo Nacional de Seguridad, el Ministerio de Gobernación y sus diferentes direcciones. Y es definir una estrategia para enfrentar los retos que actualmente se enfrenta el sistema penitenciario, tales como hacinamiento, falta de tecnología, retomar el control de los sistemas penitenciarios, mejorar la infraestructura, evitar que los hechos criminales que actualmente dentro del sistema penitenciario se están dando, dejen de darse para ya no afectar a la población. Entonces es una renovación del sistema penitenciario lo que se busca y de la mano con los entes cooperantes que nos están acompañando, tales como la Unión Europea, CEJUS, está el Banco Interamericano de Desarrollo, la Embajada Norteamericana. Entonces, bajo este marco de cooperación y de colaboración interinstitucional es una nueva estrategia de abordaje a los problemas actuales del sistema penitenciario. Las propuestas van orientadas hacia el fortalecimiento tecnológico, el fortalecimiento de infraestructura, fortalecer el control de ingreso, tanto de personal como de dispositivos a los centros penitenciarios y creemos que algo que va a dar un alto impacto a la seguridad y economía del Ministerio de Gobernación es la implementación de sistemas de videovigilancia, de los cuales tenemos ya ofrecimiento de organismos internacionales de apoyarnos en este tema. Es un sistema de videovigilancia que tiene que ser integral, tiene que vigilar entradas, tiene que vigilar, tiene que estar monitoreado la parte interna del sistema penitenciario pero la prioridad es videoconferencia, ¿verdad? Videoconferencia es la prioridad porque reduce costos de traslado de los reos, reduce la probabilidad que hay enfrentamiento de los reos dentro de los juzgados, reduce la logística que tiene que existir entre organismo judicial y sistema penitenciario y por supuesto que vamos a estar trabajando de la mano con las empresas de telecomunicaciones para que se cumpla la ley de que no exista señal de celulares ni de internet dentro de los centros penitenciarios. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.